Y continuamos con las noticias de hoy porque Jerry Mua y el Danny Flow se dan tremendo agarrón de mercado en un live, chequen el video. Pero yo nunca te he mencionado, entiéndelo, entiende que yo nunca te he mencionado, por favor. Ay, otra vez te pongo el video, mijo, ves cómo eres de pocos nuevos y mentiroso. Ese video nunca, jamás dice Jerry Mua a la verga, jamás. Y ese video lo puede ver la gente, no lo tienes que ver tú y la gente tiene su criterio personal. Está bien que le gustes a la gente y que es una influencia muy exitosa, está bien, pero no quieras tratar a tu gente como si fueran pendejos, ¿me entiendes? Tu gente también tiene mente para darse cuenta de cuando los quieres manipular y no los insumulas ni tantito. O sea, tú quieres que yo te diga esto. Indirectamente. Es rosa, y es rosa porque yo digo y... Indirectamente lo ha hecho Danny Flow. Que se van a cansar y van a decir, oye Jerry, pero es que esa madre de veras no es rosa. De veras eso no se ve rosa. Entonces, ahí opto. Y como tu gente te perdonó que hayas dicho cosas pedófilas en tus canciones, pues así me van a perdonar que según estoy... No, está bien. Yo creo que somos los dos seres más funables de México y todos nos han perdonado mis fans y tus fans. Sí, está bien que te sigan perdonando. Que te sigan perdonando, que te sigan perdonando. Pues a ti que te sigan perdonando también, no vas a perder seguidores después de esto, al contrario. Tus fans van a seguir siendo tus fans y las mías van a seguir siendo mis fans. Por eso, pero ¿por qué me estás tirando, bro? ¿Ah, no te estoy tirando? Es imposible no darse cuenta cuando alguien está hablando cagada de ti en un live. Tú sabes que se te llenan los días rápido. Ah, pues así como estoy hablando cagada de ti en mis lives, tú hablas cagadas de mí en tus envíos. Tremendo, eh, tremendo. Yo ni hago en vivos, yo ni hago en vivos. Tus conciertos, mijo. Ah, va, pues entonces sí las cosas bien. Sí las cosas bien. Pues sí. ¿Qué? Pues ya ves que sí lo haces. ¿Ya? ¿Ready? ¿O sea, todo ha hablado? ¿O qué quieres? ¿Qué? ¿Qué onda? Tú dime, yo estoy a tus órdenes. Yo lo que quiero es que estemos bien, tú y yo. Pues yo quiero que me respetes. Yo quiero tener un programa contigo. Yo quiero que me respetes así como yo te he respetado. Yo te respeto, pero la reina es Bellacat. Yo te respeto, pero la reina es Bellacat. Y Veracruz lo sabe. Y el 26 de septiembre, hula junto a Bellacat. Y eso no quieres. Pues yo lo único que te pido es que no hagas mención de mi nombre. A mí me vale verga tu concierto. A mí me vale verga que le andes metiendo la verga a Bellacat. Y que por eso la andes metiendo. Se nota que el Danny Flow no quiere problemas, ¿eh? Pero la Yerimua está enardecida, ¿eh? Es desintocable, Bellacat es desintocable. Es un ser supremo, ¿no? Es desintocable si se la cogieron todos los de Tepito. Y se iba a meter a un reclusorio cliente para cogerse a un viejo de allá. ¿Qué andas diciendo tú, mijo? Tú no, mira, cállate y no te metas en los pedos que no son tuyos. Si estás diciendo que te metas. Y te ríes porque, ¿sabes qué es cierto? ¿Sabes qué es cierto? Yo de Bellacat no sé. ¡No! ¿Cómo no vas a saber? Yo de Bellacat no sé nada. Yo no sé nada. No estás diciendo que yo sé que se la cogió. Yo no sé nada. Yerimua. No es cierto. Yerimua quiere bronca, ¿eh? Quiere bronca. Y luego de sus shows que te van a control, también hacen sus puercadas. No es cierto. Aquí en este canal no podemos estar de lo que hacen. ¡Oh! Y lo que ves es que aquí en México los chismes se saben rapidito. Hermosa, no puedes estar diciendo eso. Eso es irresponsable. ¡Ja, ja, ja! Este... Y así las cosas. Yerimua con Danny Flow. Suscríbete al canal. Dale like a este video. Compártelo. Nos vemos en la siguiente nota. ¡Va!